Ya le digo, si yo no buscara a Dios, como le digo, quizás ya me hubiera muerto. Son las palabras de un hombre que sufre por una enfermedad a la cual, según él, no le han brindado el tratamiento adecuado ni la asistencia oportuna para su sanidad. Llevo siete años de estar con la próstata, y entonces los médicos hasta hoy no me han podido hacer el tratamiento. Este es Rosales, allí no hay cupos, me dijo el médico. Don Florencio se considera un hombre trabajador. Aún con su enfermedad sale a ganarse la vida trabajando en una parcela. Uno es pobre de eso vive, del campo, porque el problema de que hoy estamos viviendo, mire que ni trabajo no hay hoy. Y si uno no hiciera sus trabajos, le digo yo que se muere de hambre. Por su enfermedad está sangrando, además tiene artritis en las rodillas. Pero lo que más lo desespera es la enfermedad de su compañera de vida. Y así me quitaron el hospital para ir todo el carro. Y decía en el hospital que tenía cáncer y no tenía cáncer. Ahí no me fregaron la orina y no se me detienen toda la noche. Y el día viene poco, como a Reyes me viene poco a teoría. Asegura que en el Instituto del Cáncer le cobran por los tratamientos de cobalto, dinero que no tiene, ni siquiera para comprar medicamentos. Cada que me frío estoy aquí, un gran dolor, puro chile. Y me arde puro chile. Eso sí me molesta. Toda la noche, que puro chile. Y mi esposo se aflige porque en más piel se me duele el dolor de estómago y me fría bien en más piel los orígenes. Víveres, medicamentos, pañales desechables, donantes de sangre, pero sobre todo ambas operaciones, son algunas de las muchas necesidades que deben de suplir los esposos Hernández para mejorar su salud y la situación económica por la que pasa. En San Francisco, Chinameca, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión. Gracias por ver el video.